...descendiente con una cantidad de exenciones tributarias para una cantidad importante de sectores, entre ellos el sector minero. Entonces lo que no podemos decir alcahuetas con el gobierno nacional en ese sentido y decir, no, es que aquí nos dijeron que no hay plata, pero ¿por qué no hay plata? Pero ¿por qué no hay plata? E incluso poniéndolo, porque yo estoy de acuerdo, yo pienso que la educación tiene varios objetivos. La educación no solamente puede ser insertar a la gente en el aparato productivo, la educación tiene un elemento liberador del ser, una cantidad de contenidos, de conocimiento sensible, de poder ser felices incluso, para eso sirve también la educación. Pero mirando en la lógica de la productividad, hombre, si usted invierte en educación, desarrolla un aparato productivo nacional, desarrolla tecnología nacional, desarrolla industria propia, desarrolla agro. Yo sí pienso que lo que no podemos es guardar silencio frente a esos problemas presupuestales que tiene la educación superior en el país, y menos esta comisión. Y si estos proyectos sirven para poner en la mesa, de ver cuál es la verdadera priorización que hay acá con la educación, presupuesto del sistema universitario estatal congelado desde hace 20 años. Son simplemente indexados y con unas miserias que ponen cada año porque les toca rogar a los rectores y porque nos tocan las universidades públicas del país salir a marchar cada año, para que entonces pongan un poquito más de lo que están inicialmente proponiendo. Incluso ahí nos hicieron el llamado, nos hicieron el llamado desde el sistema universitario estatal. Y a pedir que fuera el IPC más 4, eso sigue siendo insuficiente. ¿Y ese 4% para qué? Para compensar un poco el problema que tienen con la posibilidad de pago a los docentes para este año que viene, y compensando algunos de los déficits que se tienen. ¿Qué habla el CESU? Que el déficit está más o menos, más o menos, en cerca de 11.5, un poco más de billones de pesos por ese presupuesto congelado desde hace 20 años. Entonces, si la educación nunca era la prioridad, pues tampoco nos genera un modelo de desarrollo que nos permita obtener un aparato productivo sólido que genere riquezas. Y mientras tanto, nosotros vamos a seguir siendo complacientes con un montón de inversiones que vienen al país, que se llevan nuestros recursos, que se llevan nuestras riquezas, y quedamos aquí siempre entonces pendientes de cualquier centavo, chichihuacán que tiran por ahí, y miremos a ver si es que nos alcanza para lo más importante, que es la educación. Muchas gracias. Gracias.